Bienvenidos un día más a Saints Row The Sphere Remastered, continuamos ayer Pierce nos enseñó todas las secundarias que podemos hacer, ¿qué pasa tío? Estos tíos disfrazados de cerveza, estoy flipando Vale, vamos a continuar, ¿no? Ahora ya sí que por fin ya nos han enseñado las secundarias y tal Y ahora ya toca mojarse un poco en la historia, ¿no? Que es a lo que venimos Vale, dirígete a Broken Slag Mierda, ya me he liado tío Tío, se ve brutal, ¿eh? O sea, de verdad No sé si en Youtube se apreciará igual No lo estoy jugando en Ultra, debo deciros No lo he dicho, siempre que juego en PC suelo decir en qué, como lo estoy jugando Pero el juego no me deja, bueno, no me deja, a ver, sí, por poderlo, lo puedo poner, ¿sabes? Eh, pero lo estamos jugando, bueno, sí, sí, sí Detalles de escena en alto, detalles de iluminación en alto El sombreado en bajo, que tampoco es importante La oclusión ambiental en bajo La profundidad de campo en medio Y la niebla volumétrica en medio Vale, sí, entonces las escenas y la iluminación la estamos jugando en Ultra, ¿vale? Pero no estamos jugando todo en Ultra A mí la GeForce me ha dicho, oye, lo tienes que jugar así, para disfrutarlo bien Yo hago caso, ¿sabes? Porque yo como de ordenadores yo no entiendo Yo no sé si me lo pongo todo en alto, si explotar el juego No debería de explotar el PC con esto Porque si he jugado los Resident Evil, el remake y todo Y no ha pasado nada No debería por qué pasar nada, pero, ¿sabes? No me fío, mira cómo se ve, tío, por favor Esto no parece como tu tipo de lugar, Pierce ¿Qué es lo que me gusta? La cerveza es barata y soy el mejor de la mierda en aquí Mira, tal vez que es hora de descargarse, pero estoy terminando con estos chistes Quiero Loren, y quiero él ahora, así que ¿dónde está él? No idea Pero 10K dice que está escondiendo en esa gran escala No, Loren es un tactico No, no va a caer en un edificio que se llama Yo soy un maestro de criminal Necesito algo concreto ¿Quién agregado? Tío, mi personaje tiene cara de chino, ¿no? Ahora que lo, no sé Es raro, tío Tiene como cara Tiene como cara de chino, tío Eh, a ver, tenemos que ir Amico Vale, pues antes de eso Antes de eso, quiero ir a por mi escoba de Harry Potter ¿Dónde está? No, no A ver, este es el cuartel, vale Si es el cuartel, sí, eh Apartamento de Shad No, 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 el cuartel, el cuartel Yo quiero Mi escoba de Harry Potter Que, tío, mira Yo cuando lo saqué ayer al principio del episodio Me quedé loco, eh O sea, es que eso no lo había visto nunca, tío O a lo mejor sí, pero no me acuerdo Yo creo que no Eso tiene que ser de algún DLC Que era de pago Y que, claro, como esto como es un remaster Pues me lo meten todo, ¿sabes? Yo pienso que tiene que ser eso Uy, importante no chocarnos con la poli, eh Venga, baja A ver Ahí digo, como vaya para antes de cargarme, cago Porque, sabes, no debería por qué haberla Tenemos Tenemos Salem Es que, sabes Tiene nombre de brujería Tenemos la escoba Tenemos esto Que es un pepino Y luego tenemos la moto Voy a sacar el V2L para que lo veáis Porque es un cheto, ¿vale? O sea, es como el de los Vengadores, ¿sabes? O sea, es que hace el mismo sonido, tío Es el puto jet de los Vengadores Y se parece bastante, eh Está muy guay, tío Es que se ve muy bien, eh Sí señor, tío No puedo negar que se ve muy bien No, ya no me acordaba de eso Puto cheto, eh Va, vamos a sacar la escoba, va Iba a ir activando la misión Se puede poner música en la escoba, tío Vamos a ver, tú ves a un tío Que está así con la escoba ¿Y qué haces? Hay mucha gente con armas Vamos a ir hacia atrás ¿No crees que la esposa está guardada? Hay como dos punks ¿Qué es lo de dentro, madre? Pon en tus tampones y vamos a hacer esto Se viene Harana, bro Vamos a ir con la escopeta Esto loco Tío, eso de que pita que es La escopeta que pita Eh, eh, eh Los tobillos, los tobillos Buah, tío Buah, tío Por aquí no es, eh Sniper Get down Esto no, tío Es una bestialidad, ¿eh? Vale, este sonido ha sido de que no, ¿sabes? ¡Bro! ¡Estoy mamadísimo! ¡No! 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 Buah, que rayas me he pegado Ese ha sido el pulpo Que como no se ha pegado a ningún lado Por lo visto Ha pasado el tiempo Y ha petado Eh, que mierda de música, ¿no? ¿O qué? ¡Pres and catch! Y aún se levanta, ¿sabes? Aún tiene huevos a levantarse Eh, que mierda de música Se le acaba la tontería Si es que eso es así No está, tío, el francotirador Es la segunda vez que me da, tío Venga, va, vamos ¿Qué es esto, tío? Es una ca... Oh, espérate ¿Y esto por qué lo he cambiado? O sea, esto es... Vale De momento sí, luego ya veremos Diréis que está en la oficina del gerente ¡Abre la puerta! Bueno, modo hacker, tío Digo que tienen ganas de fiesta estos tíos Pasan cosas raras, eh Yo no estoy acostumbrado a que las misiones... ¡Hostia, mi escoba! Bro La puta escoba El problema de Belga El problema Belga Ve al cuartel de los Sainz Fierce, esperamos mucho tiempo Ahora vamos a ir por Lorraine No, no será fácil La torre tiene que ser Cualidad con Morningstar ¿Sabes lo que hemos hecho las cosas fáciles? True ¿Pero qué es el plan? Queremos a matar a todos los que vemos y encontrar a Lorraine ¿Para? Entendido Me voy a ir a la penthouse Yo voy a llamar Shondi Shondi, es hora Justo decirme donde estaré Vamos a ir a la penthouse Yo voy a matar ese hijo de mierda No te preocupes Sé que es un poco irreal ir con la escoba pero, tío El juego va así, ¿sabes? O sea, el juego no es un GTA Lo reivindica desde el primer momento En el que caes desde un avión y, ¿sabes? Y vas de tiroteos mientras bajas Hola, lo que te he dicho Ah, ah Yep Brr Vamos a por el belga pero es imposible porque es el boss, ¿sabes? ¿Estás seguro que quieres hacer esto, Shondi? No te preocupes por mí Necesito esto Lorraine tiene que pagar por lo que ha hecho y yo quiero estar allí cuando obtenga lo que merece No te preocupes No te preocupes No estamos pariendo con Lorraine Estamos tomando su propia syndicata Creo que tenemos que hacer un poco más que matar a un hombre para hacer eso No tomamos esa bomba por nada Qué agresivos, tío Ay, yo ya tengo mi duda Música Copilaciones Es que no sé si es en el 4 o en el 3 pero yo creo que es en el 3 donde está la de Pitbull, tío Sí, porque estaba la canción esta del principio del juego La de los trailers No, aquí un muestra ya digo yo que no Sí, mírala Ahí está Maldito alcohol Pero me va a saltar el copi, ¿eh? Maldito alcohol FDK Que no es FDK Guau Don Omar Ya no me acordaba del Don Omar y Virtual Diva, tú Tengo que ponerla Tengo que ponerla Mira, me da igual Si me salta copi lo quitaré Eso se me queda como en mi lista, ¿no? Exacto Un sueño Que te ve despierto Un esmerdo leve Es lo que siento Oh Una sacudida A mis salidas Lástima de un beso En un link con suicida Buah, tú Mamma mía Eso es un tema, ¿eh? Madre mía Tiene dentro esa chispa Que me caga con sistores Y debe de un elixir Que enciende sus motores ¿Habéis jodido a la música, cabrones? Mira, el del misil Este es todo Wow, del misil Toma Let's go, bro Buah, espérate Que llevo ahí Ya ni me acordaba No, no, no A mí Dame el AK Tenemos que ir mejorándonos, ¿eh? Toda la pasta que gane Va a ser para mejorarme En la salud En el daño Bomba, a dormir Uy, que me lo quitan Bro, bro, bro Bro Mata al gorila Guado Te digo que no es fácil, ¿eh? O sea Que el ritmo no pare Venga, va a darles todos, tío A la vez No flipes Tienes hambre Vale, podemos continuar Activa la bomba Bomb setting The clock's ticking Why didn't we wait To do that Until after We kill Loren That's A really good question We should move What did you do? It wasn't me It just stopped What did you expect While sliding down to my office When I could talk Oh, shit Tenemos 15 minutos Para llegar Pero realmente Vamos a llegar mucho antes Pero bueno Pensad que seguro Que hay gorilas Y tal Pero en principio Pero en principio ¿Qué es esto, tío? Parece esto lo de Van Helsing, tío Cuando están ahí Haciendo copias de vampiros ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es lo de Van Helsing, tío? ¿Qué es lo de Van Helsing, tío? ¿Qué es lo de Van Helsing? ¿Qué es lo de Van Helsing, tío? ¿Qué es lo de Van Helsing, tío? ¿Qué es lo de Van Helsing, tío? Que explote ¿Qué explote? Este, este es un purificador, ¿eh? Que viene Al final me ha hecho arder Si es que es normal Eres un gilipollas, compadre Me estás poniendo los nervios, gordo Levanta, Pierce A tomar por culo Joder Puto gorila, tú Increíble, ¿eh? Hombre, me ha dejado hasta sin munición Ya no llevo ni mi pipa buena, tío What the hell is all this? ¿Qué? 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 La última vez que un viejo chico dijo que podía ayudarme, no funcionó bien ¿Qué podría hacer en cualquier modo? Estos víridos y mierda probablemente mantienenlo vivo Confía en mí, todavía estoy muy fuerte para matar a Philippe ¿Quieres algo de ropa? No hay tiempo No hay tiempo Como dije, la última vez que un viejo chico No hay tiempo Este elevador nos llevará a los oficios Vamos, vamos Es una bestia. No hay nada que preocuparme de mí. 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 No estás listo para luchar contra el Syndicate. A vernos. Just relax, Shandi. No hay nada que preocuparme de mí. No hay nada que preocuparme de mí. ¿Dónde está el lado? ¡Aquí está la guerra! ¿Quién es primero? Pocionando una chica llamada Kenzie Kensington. Las deca están en una barja en el río. ¿Qué es su problema? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ella fue sacada! ¡Entonces estamos obteniendo una chica! ¡No te empiezas a la chica porque estamos obteniendo una chica nueva! ¿Estás serio? No lo digo. Lo digo. ¡No estoy orgullosa! ¿Quién dijo orgullosa? ¿Esto es todo? ¡Oh Dios mío! ¿Por qué fue Kenzie bootada? Oleg no me dio todos los detalles, pero hizo que Kenzie estaba a salir de la syndicata, así que la deca se la dejó. ¡Oh! Espero que ella sea valiente. Solo una manera de encontrar. Tienes que ir a esa barja. Es que merece la pena, hombre. Que suena a una muy buena hacker, tío. ¡Wow! ¡No! No quería que subiésemos a la barcata Toma Toma Empty Kenzie Kensington? Yep You don't seem that excited about being rescued I'm waiting to see if you were sent to kill me Girl's pragmatic, I like her So what do you want with me? You don't look like feds We heard that you know some people who hate syndicate as much as we do Well the Dewinters are keeping Zemos at Seiford What? The Dewinters are the twin sisters that run prostitution in Steelport Zemos was their competition so the sisters locked them up And Seiford is just a BDSM club that caters to various acts of perversion The name comes from Hope Ah, we got it Mine's tecap I'll get her out of here Have fun at the gym shop Vamos a por las gemelas Ya ves En mis salidas La cima de un beso en un sim con suicida Su fuente de energía Cautiva a mi smota Stop talking That's what I thought Shut up Cuando el encendía Tienen dentro esa chispa Que quema transistores Y siempre me quitan la radio Ah, lo que esa era radio, radio de verdad eh Bueno, ya no pongo más porque probablemente salte copy, tío Ya veremos Ya veremos, a ver Si no es copy de bloqueo Pues mira, escucharemos musiquita Si no, pues dejaré las radios Y cuando suelte esas cosas las quitaré No es así ¿Qué pasa? ¿Cómo era? ¿A puños o qué? ¿Cómo era, a puños o qué? Oh, sí Oh, tienes que estar maldito El manager está abajo, ¿no? No, solo me he llevado ¡Yo he sido mal! ¡Te has perdido el paso! Compadre Menuda le dao Maravilloso, ¿no? No, no... ¡Ah, me he volado! Hola, bros vamos mira que no le doy, mira, mira mira se ha acabado el romperio se me ha quitado toda la vida eh vamos para la casa ¿como vamos a encontrar a Zemos? mira al chico que no se emocionante de comer una gaga de bola o solo mira al chico del Z de Rhinestone se te va de aquí oh malo es conveniente van a este camino malo no tenemos tiempo Zemos Esta es muy buena tío, esta es muy buena Muy buena tío, el juego es una locura ¿Tú te crees que estamos con una persecución con carros de caballo y con gente que va de caballo tío? Tiene corriendo, no te va mierda Tiene corriendo, no te va mierda Tiene corriendo, no te va mierda ¿Por qué tienes que poner esa imagen en mi cabeza? Oh, voy a ir a la rescuación Oh, voy a ir a la rescuación I would shake your hands, but them floors were a little sticky, if you know what I'm saying I'm good Find a moist towelette or something What's up? I found the guy I was talking about His name is Angel de la muerte He was Kilbane's tag team partner until he went crazy What, until Angel went crazy or Kilbane went crazy? I should probably look into that The point is, Angel hates Kilbane more than you do He should be willing to help Where do I find him? That's the tricky part The luchadores are attacking him at the gym right now You should probably hurry before he gets killed Why didn't you start with that? You have too many questions Hurry up, you're on clock Thanks player I appreciate you busting me out Don't mention it Like, ever Like, ever Vale, por donde cojan esa animo? Come on Z We got a rescue to mount We got a rescue to mount Don't say mount Take it Saddle up is out too If you didn't just bust me out I'd be walking the other way I'd be walking the other way Puto pavo, eh? Puto pavo, eh? Fuera esa radio, hombre Wow Es que claro Hasta que no sepa si tiene copy o no Prefiero esperarme Y ya si vemos que tiene un copy normalito Las canciones de Pitbull y Donomar Pues las dejaré puestas Pero si que estamos yendo a Ángel Es que quien... Ángel ya no me acuerdo quien es Este si que sabia quien era Que es el que habla cantando Pero Ángel tío Ahora mismo no caigo, eh? Cuenton Mira lo estoy con la escopeta tú No dispares que vendrá la potion ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya me va sonando más ¡Wow! Pero aquí hay mucha peña ¡Bum! ¿Qué ha sido eso, tío? Me han atropellado, ¿verdad? Cuidado con mi vida Uy, está explotando todo Hay que entrar dentro, ¿eh? Aunque es que a primera hora hay que cargarse a estos tontos Ya me va sonando Creo que Ángel es un... Es como el contrario al malo, ¿sabes? De los luchadores Es como... Está retirado o algo de eso, me suena, tío Sí, vale, sí, sí, sí ¡Compas! Este compa ya está muerto ¡Mira, mira! ¡Batalla épica del rap! ¡Del frequismo! ¡Maya! Por un lado, un gigante Por otro, otro Padre Yo soy tu padre ¡Eh, eh, eh, eh! La vida, ¿qué? Tengo que ir ya mejorándome el personaje, ¿eh? Porque si no... Nos van a dar muy duro contra el muro, tío ¡Lol! ¡Ah, hay mucha gente, tío! Puedo tasearle Pero no le va a hacer nada, ¿eh? ¡Buah! Ahora menos Dale, corillo ¡Dale! ¡Levántate! ¡Buah! ¡Me tumban! ¡Estoy picado, eh! ¡Míralo, míralo! ¡Estoy picado! ¡Cómo viene todo picado! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Pim! ¡Papu! ¡Y si ahora me vuelvo loco! ¡Hola, hola, hola! ¡Me matan! ¡Me han matado! O sea, ha sido una fulminación ¿Vale? O sea, han venido a por mí Han venido a por mí Como si no hubiese Nadie más en la sala Literal O sea, como si no hubiese Nadie más en la sala Tú De hecho, puedo mejorarme ahora mismo Si quisiese, ¿no? Vale Salud mejorada ¡Yes! ¡Mi Lion! ¿Cuánto tengo? Tengo mucha pasta, tío Me puedo seguir Daño Vale Combate Cuerpo a cuerpo ¿Qué es esto? Munición explosiva Pues, hombre Lo de las granadas Estaría bien, ¿eh? Porque Tío, son un poco ratas, ¿eh? Todo se ha dicho Vale La gente con más vida Gracias Porque, mamá y mía Podemos ir a los saints Los voy a llamar, ¿eh? En cuanto a eso Bonificación Intent cambio Paga dinero Por 4.000 de respeto Pues, la verdad es que no, ¿eh? No me llama mucho a mí la atención eso Ahora Teléfono Saints al rescate Me parece muy mal De lo feo, lo peor, la verdad Padre Eh Espérate, espérate Que he subido Esto ya me lo he lanzado antes, tío Hombre Lo de reanimar viene bien Porque cuando cae un NPC, tío Munición de granada No Pero como aguanta tanto está Múrete Múrete A ver Tú, ¿quién me da? ¿Hasta ahí? No hay una de mazada de peña, tío Te huy, dentro de mí ¿No hay una de mazada de peña, tío? Tampoco comprendo por qué vibra tanto, tío Ya estamos muertos Ah, tenemos un problema Y es que ahora vienen los gigantes ¿Cómo venía por mí la rata? No veo bien que me empuje y me tire Y me quite media barra Y me haga de todo, tío Levanta ángel Hijo, que no paras de caer, tío Pareces el pupas Te voy a llamar el pupas, tío Ah, toma por culo El pupas, tú Ha caído dos veces, ¿sabes? En la misióncita Y qué guapa está la pantalla de carga Esta, tío, con todos los personajes Bueno, ladies and gentlemen Philippe is dead And we are at a crossroads And the question is Who will lead the syndicate To a new era? Viola and Kiki were Mr. Lorenz' right hands I had someone else in mind Excuse me The syndicate has to answer For what they did And this time We're taking the fight to them Since we don't know Steelford I brought in some people who do This is Kinsey Zimos And Angel The barbarians are at the gate We need a general Not an ambassador Calm down, Eddie What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something Anything Before I wonder why I keep you Bookends around Talk to one of these guys They'll have things for you to do It's our time now Let's get this shit started Tiene ojos de tía Que sí, tío Lo voy a cambiar los ojos Tiene como ojos de tía No me mola nada Bueno, bueno, bueno Eso no Eso caca Sabes, un consolador para golpear Tú, o sea En plan Como en la GTA V Sabes El dildo Eh, ¿qué pasa? Suelta eso, ¿no? Suelta eso, anda Suelta eso Que vamos Es que yo no sé dónde está la puerta Entonces la puerta Si no veo puertas Las genero Es así Ok Pues Vamos a dejar por aquí Mañana más Ha estado bien, eh Nos hemos hecho con otra parte de la ciudad Hemos conocido Bueno, hemos conocido Se ha mostrado Al, como digo yo Al Rey Misterio Sabes Que nos ha reventado en el puente Y ahora Lo tenemos calentito Que quiere ir a por nosotros Pero rico, rico Y aquí Los Saints No se van a quedar quietos Porque ya veis Que ya Se está preparando Y queda mucha trama Y hay muchos Hay muchos giros de guión Vamos a flipar Está muy guapo, tío Muy guapo El puto Saints Row The Third Remaster Guapísimo Si os está molando Dejad un buen like Suscribiros Si no Os apoyad la serie Para que sigan Habiendo series como esta Y nos vemos mañana Con más Saints Row ¡Gracias! 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 ¡Gracias!